Espérate, los micrófonos. Creo que eran 8 gigas. La actualización. Como mucho creo que hay... Espera. Ah, vale, vale. Es que no tenía la aplicación. ¿Por qué llevo? Y yo es que no salgo de bronce. Lo suyo es que intentara subirla hasta plata y la temporada siguiente dejarla en oro para la siguiente ya llegar la platina. Yo supuestamente tengo que llegar a platino y a este paso no voy a llegar ni a oro. Lo estoy viendo. A mí me han dicho que jugar y ya está. Es más, tengo la secundaria que me dan menos puntos. En oro 3. Y con esta que me siguen dando ciento y pico puntos ya la tengo. He bajado 2. O sea, oro 4. Increíble. Pero ya será al revés. Esta la tendría que tenerla ya. Casi en platino y la otra estaría en plata. Y no, al revés. He ganado... Creo que tengo como 15 partidas o por ahí. O 17 de ganadas de más en la otra. Y con esta tengo como 5 de menos o igual. ¿Y por qué te daban más puntos en la otra? O sea, ¿por qué? No, no. En esta, en esta. En esta. ¿Por qué? Porque en esta llegó a emeralda y platino. Ah. Aunque la secundaria la dejé en platino la temporada pasada. No sé ni cómo. Dejé las dos cuentas en platino 5. O 4, no me acuerdo. Pues yo... Me perdía de... De nada. Hostias. Es que no entiendo. La temporada está perdiendo toda la partida. Toda la partida. Yo esta me la voy a tomar de reglas. Vamos. Al final también me voy a quemar. La temporada pasada... Bueno, sí llegué a platino. Pero me quemé porque me quedé en platino 4. Y no llegué a platino 3, tío. Y ahora vamos. Como... Como de que me pasó. Como de... Me pego un daño sin guarra en guarra. Exacto, exacto. ¿Y el personaje o qué? No sé, tío. Venga, te hago yo de dos ahora. Petra. Te lo he quitado. Dog is dog. Me está quitando el lesion, el Michael. Yo soy el lesion. Te lo he quitado. Porque te he quitado el dog. Te he quitado el dog. Ya ves, tío. El lepra. Ah, no. Ese no ha venido. ¿Quién es tu enemigo número uno? No sé contar. No sé. Pero voy a hacer la pared hasta que alguien tenga copeta. ¿Qué? Ah, esta también Más Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto Los atacantes han localizado una bomba Vale, vale Listo Bueno, van a venir a saco Hemos reforzado una Yo el primero Instalando refuerzos de pared Más Tu Petra, cuidado con esta ventana, que hay un tío. Está colgado como un jamón, pero no se donde. Hay una escalera, eh. Estoy escuchando a gente hacer rapper por aquí, eh. Sí, claro. Creo que es en esta. ¿Qué dice? Ah, se me veía el pie, el pie. No sé si están pasando por ahí. Sí, tranquilla. En esta habitación hay uno. O es la mirilla o no veo nada, bro. Solo faltan 15 segundos. Tira los pokeballs. Vale. Vale. Lo aguantamos. Vale, ahí marcho. Loco. Qué leches, qué leches, qué leches, qué leches. Qué leches, qué leches, qué leches. Qué leches. Qué leches. Qué leches. Qué leches. Ey, sorry. Sí. Eso es que es niña. Porque no tiene cola. No le des la cola. No le des la cola. No le des la cola. No, no. Yo creo que no tiene cola. A ver si está haciendo ahí, por aquí. Me dice yo le voy a hacer. Yo no sé, en verdad no entiendo de eso. Pero la verdad, lo he dicho como a voleo. Pero puede que sea niña, la verdad. Es un cubo ruby. Estaba seleccionando la playmate. Sí, sí sí. Te lo juro que bien, es un cubo ruby. Estoy escuchando voces. Estoy escuchando a Micheel. Micheel. Él te acompaña. Hace un rato. Era para que vieras. ¿Dónde pongo los cases el Mario? ¿Esto? Por lo tanto Con cada visita Muy buena Trampa en la puerta De la zona de destrucción Ya estoy De loco me he hecho Sabía que se hacía eso Era la muerte Oh, fuck Abre Oh, fuck Joder, en serio Esta la va a ser adentro Joder, por el otro lado ya Nati, joder No tengo que entrar tan fácil No hay nadie dentro Los atacantes han colocado un Z Tienen que destruirlo Último agente aliado Localicen el desactivador Joder, 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 por aquí Joder, joder, por aquí Solo está vivo uno de los atacantes Misión fracasada Aliados eliminados La que había ido todo fuera de punto Yo estaba He rotado desde baraja Hacia la espalda Yo estaba dentro Me ha entrado Thermaid por un lado Y el martillo por otro lado Y me han hecho un hijo No pillamos Kai Aseguren la zona y protejan las bombas Va a tener miedo que ir aquí para intentar que no abran Atención, la posición de una bomba está comprometida ¡Cumidme, Ricardo! Dispositivo puesto Dispositivo... ¡Cumidme! ¡Nueva señal de cámara! ¡Cambio de cargador! 10 segundos ¡Pillamos! ¡Faltan cinco segundos! ¡Sí, que no pillamos! Los hostiles han encontrado una bomba de pared para luchar ¡Varion, te abro! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Eeeeh! No, no, ya así está bien ¿Vamos a abrir a esto? ¡Recargo! ¡Cubridme! Tiene una petra loca, de 10 Nos disparan en esta ventana, mamá Pero mira a ver si yo soy yo Pon aquí lesión si puedes, Mikel Que no entren por aquí Que no nos entren por aquí Bueno vale, hay caja, vale vale Vale, no Aymar creo que nos vienen, eh Posteriormente a una ganada aquí ¡Reconiendo un cargador! Estoy aquí para que no abran Yo creo que ya no van a abrir Aymar tienes uno para... Está bajado uno, eh Me he echado dos y he muerto Vale Creo que hay uno en la escalera, cuidado Es la de aquí Hay uno, no Mario No... No... Joder... Bueno, para mí se me quedó mandazuda No, no, si no... No, no, si no... No, no, no Haberlo dejado para que se cague Si se nos subía ya Cambio de cargador Ya, cabrón Ya, cabrón Pero no me puedo asomar Ha subido, ha subido, ha subido Ya... Ah, no, no, no Ahora sube, ahora sube Derecha Derecha, no... No lo he visto, eh Es como que... Queda un enemigo Sabía que estaba por la vida Ese me lo tomo antes Toc, toc, ya está limpio Limpio Espérate, espérate Vale Buena petrea Ya lo ves, chaval No, no, no Porque tenías dos en la de aquí No, no, no Porque tenías dos en la de aquí Todo malo Ha salido cuadrado Bueno, 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 chaval Detective Conan Si, si, estaba guapísima, eh Bueno Pues como me gustan, a ver Ya ves Si me trague tres horas de empírico Imagínate Yo lo veía y digo, madre mía, en plan, mira que la historia me mechifla que te cagas, pero digo, es que no me lo trago ni fumado, tío. Debemos localizar una bomba. Ya ves, digo, me molaría, sí me molaría, pero no sé. No, chaval, dame esfuerzo, me tengo motivado, estoy de capa caída. Ahí te va, fuerza. Dale. Atención, el drone ha localizado una bomba. ¿Cómo? Yo entendí lo que haréis, señor. De hace seis, nos vamos de esa maritana. Insección en cinco segundos. Ahí todo va a decir ahí, a verlo. Van a encontrar una bomba, vayan a esa posición y desactivenla. Mira, a ver si se asoma, a ver si siempre se asoma el curioso este. ¡Ay! ¡No! ¡Hostia! Vale, vale, cuidado, hay uno por allí. ¡Hostia, qué buena! Estos son de... Estos son de los buenos, loco. Estos son de los buenos. Estos son de los buenos. ¡Vamos a hacer un agujero de la hostia! ¡Allá vamos! ¡Quietados atrás! ¡Ahí hay uno! ¡En esa puerta! ¡En la puerta de derecha! ¡Es la acción derecha! ¡En la puerta de derecha! ¡Ahí hay uno! ¡Qué buena, Petra! ¡Es el curioso que quería matar yo! ¡Era ese, era ese, era ese, era ese! ¡Es la puerta de derecha! ¡Meotrón era ahí, ¿qué es el? voy a vale vale me quería lanzar a por el otro vale mario el otro está al fondo mira mira a la izquierda vale ahí a la izquierda mira está la derecha vale un profile guapo esa es coño tus huevos loco Mario salta por el ah vale vale que huevos mario cristian tus huevos que buena buena Petra también ah si si pero me he hecho tres ese es el cristian que conocemos coño este si coño que cabrón ya ves fue bonito mientras duró mario pero ya te teníamos que atrás ya estaba a la derecha que acababa de hacer esto está ya no 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 o lo ha� lo ha� lo ha� lo ha� agar lo ha� lo ha� lo ha� lo ha� dale pa lante manito dale pa lante manito oye pues prefiero estar no activado y ganarla que cuando, que estar activado y perderla debemos localizar una bomba sin tal coraje me lo dice tu coño no he hecho nada pero no voy a llevar esta actividad está abajo eh Atención, el drone ha localizado una bomba. Tienen en vigilo. El castillo. No, que hay perros. Estoy haciendo el drone con el drone de castillo. Nadie se ha cogido. Bueno, de tal forma no está electrificado. Vale, vale. Sí, mute. No, voy a brillar. Vamos a hacer un agujero de la hostia. Esta es la misma planta, ¿no? Sí. No he limpiado nada. ¡Ven, ven, ven, ven! Aquí viene abierta la puerta. Vale. ¿No hay nadie ahí? Venga, voy para allá. En momento no veo a nadie. Vamos. No lo sé. Cuidado aquí. Me he quedado en plazo. Vale, sí. Cuidado que te voy a abrir aquí. No sé si es una locura. Sí, igual sí. ¡Vamos! Tiro humo el planta, a ver. ¡Vamos! Por la puerta. Joder... Tira humo el planta. Tira. Metra. Granada, frag fuera. Intenta planta. Tiro humo. Tienes que correr tú Christian, corre, corre y cúbrete Ay, no has cogido el sedas encima, increíble, tuto juego, te has pasado por al lado Queda uno de los enemigos Como ta con E a la guardia Salta Prycepo, o ve por la derecha que está abierto, hay mejor, hay más, por la derecha No saltes el escudo, ve por la derecha, si no me juegas justo Eh, cabeza, es la cabeza Hay más, por la derecha está abierto Quedan 10 segundos Bueno, no, bueno, de igual Faltan 5 segundos Estaban dinero ahora Está bien, está bien, está bien Le he volado la cabeza y le he metido 7 tiros en la espalda, eh Y está en mi guardia de vida que me ha matado a mí No le ha trabajado nada de vida Nos asoman escaleras, le he metido 7 tiros en la espalda y nos han cojado nada Claro, ahí he visto bastantes tiros Yo he dicho, la has tumbado Y el tío seguía para adelante, ¿sabes? No, 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 no No, 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 no No, no no es no es es tan malo que me he hecho un brazo jajajajaj debe usar el drone para localizar una bomba ufff ahora en cuando ahora en cuando guau que maravilla tan guapa esta en salud se saca el caso a ver jajajajaj a ver mira escena película jajajajaj 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 jajajajajaj jajajajaj a mi también pasa todo eso y nadie sabe que me voy a mover 10 segundos para la incidental el drone ha localizado una bomba 5 segundos tomalo el nitro niño quien tiene quien activa el cronus por ahí ya ves no lo que no se vio spotted ya o eso es el jajajajaj es hacer la pared hace un poquito de miedo Esto esta sin recorzar eh Lo abrimos Le da un tiro Y se pira encima Que están abajo Dio aquí arriba Madre mía Hay que recuperar el sedax He fallado yo en la pila de tiro Ah que salto Tío 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 cual Va chavales puede ir Solo queda un atacante vivo Quedan 15 segundos Y lo deja tocarse Pim pam pum 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 Full team creo que me ha hecho Creo No me mata las dos No me mata las dos Ah vale Pum me retas y le planto en la jeta boludo Eres mi bro Me cago en dios Me activé en un segundo bro Tujisima Como se le ha pegado el vigil eh El de la puerta El vigil me la ha pegado A mi me ha matado super random En plan... Es falla... A ver, la verdad que es falla a unos cuantos tíos, pero me ha matado súper rápido. Pero bueno, estoy escuchando cómo han roto el mando contra el suelo. Y... Y lo de mirar cámara ahí en mitad del pasillo... Ya ves. Es que te hubiesen asomado por la puerta de la uva del fondo y aún así lo hubiesen matado. Qué buena, tío. Qué buena, tío.